¿Eres un profesional de la decoración y todavía no utilizas bocetos digitales? Pues aquí te invito a realizar esta formación online donde aprenderás todo lo necesario para realizar bocetos digitales. Todo eso que tienes acá en la mente, que tu creatividad quiere ofrecerle al cliente y no hallas la manera porque simplemente le dices en un papel de este dibujito o simplemente también le puedes decir imagínate cómo va a quedar, eso ya pasó a la historia. Con el boceto digital tu cliente va a tener en tiempo real lo que va a recibir en su evento utilizando los colores de los globos, el mobiliario, todo lo que tú le vayas a presentar en ese boceto digital. Así que no podrá darle chance a su imaginación de cómo le va a quedar, tú se lo vas a mostrar. Simplemente lo que tienes que hacer es darle clic acá abajo en el enlace y aprovechar esta promoción. No lo pienses más. Te espero pronto. Chao, chao.